¿Dónde colocamos las fundas plásticas? Podemos colocarlas en el basurero de la cocina. ¡Esperen! Podemos reciclarlas. ¿Sabían que las fundas plásticas son el mayor residuo del mundo? Porque no son depositadas adecuadamente y son tiradas indiscriminadamente, contaminando calles, mares, ríos, océanos, ecosistemas que están contaminando a nuestro planeta. Además, tardan 150 años en descomponerse. Podemos empezar a reciclar nuestras fundas plásticas que tenemos en la casa y motivar a nuestros padres a usar fundas de tela para las compras diarias. Además, podemos dar un depósito final adecuado y evitar la contaminación generada por los plásticos. Muy gracia, pero podemos primero reciclar las fundas y antes revisarlas, que no tengan nada por dentro y no estén suces. Después también podemos doblarlas para que queden mejor. El mejor residuo es el que no se produce. Deposita tus fundas plásticas. En el punto gira UTPL. Tres, la ciudad. Tejando de la taqueta. Gracias por ver el video.